La llaman presa mi chiquita, hoy está bien chichona esta perra Y ella se parece a una prima mía, yo tengo una prima que está igualita, la tiene pascha Gracias bebé Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Si, mira, yo la he visto por ahí que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy La canción muy todo que vers El video está medio tres pecero, puta El video pues que Jota hagan una historia, puta Hagan una historia de que él te robó de su casa Y lo metieron a la cárcel a la verga Y andaba huyendo de los balazos Y que venía tu papá con un pinche, no sé Un cuerno de chivo a la verdad Y tu papá era pesado, puta Tu papá era bien verga Y andaba persiguiendo a los una Y los una corrió a la verga Y como quiera lo terminaron metiendo a la cárcel Y tu papá se cayó a un río y se ahogó No sé, Jota Haz una historia, la verga O sea, el video está bien O sea, la canción muy todo que ves Pero el video, Jota, o sea La verdad La verdad, el video está bien nada que veriento O sea, rentaron a una cárcel Y ya dijeron No, aquí estamos en la cárcel Somos criminales Hazme una pinche historia, la verga Pinche creatividad Contrata a un escritor Si tú dices Bueno, yo valgo verga para escribir historias Bueno Pues contratas a un escritor, puta Contratas a un guionista, la verga Que te haga una pinche historia Bien mamastrófica Estráfica de la Rosa de Guadalupe Pero pues bueno Vamos a disfrutar la canción Hoy criminal, criminal Ahora le están haciendo electrochoca Mi chiquita Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tú, no te acido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé de por qué tienes un flow Demasiado de criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal La final La final La final La formula Mira, esto no hace sentido, Jota No, 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 no. En mi perra vida He visto un video De alguien que se electrocute Y se ve hacia la verga jota He visto gente que les caen rayos a la verga Te sale humo puta Te quedas chamuscada El carbono se quema Y te quedas así como literalmente tiznada Perra tiznada Pero no te haces transparente como en rayo xj Ay no Pinche coraje que me da la verga Con Ay no, perdón bebé, perdón Pinche coraje que me da la verga Bebé, pinche coraje que me da la verga Verdaderamente, porque la canción Muy todo que ves La canción es un clásico hermosa La canción es un clásico bebé La canción está padrísima Pero, o sea El video nada que ves El video, de verdad O sea, si me vas a sacar este video Mejor sácame un lyric video Sácame un video con la letra Ponme ahí Cri criminal Muy criminal Todo estilo to flow Baby, muy criminal Por si hay gente que no entiende la letra Pues que la pueda leer Pero que se está mamada Donde está el arte Donde está la creatividad Donde está, de verdad No No, 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 no Pero bueno La canción Muy todo que ves Y me quedo con eso Me quedo con la canción La canción está muy criminal Me lo te ocultaste Pedrito Me lo te ocultaste Pedrito Y lo sabes perfectamente Y lo te ocultaste Pedrito